Ah, me imagino, con los ojos cerrados lo hacen Dicen que está un poco lo que hacen eso, ¿no? Sí Es de madera, hay otros más Más caros del plan, el viejo ¿Las flores? Sí ¿Las flores? Sí ¿Las flores? Dobbamos, vamos, vamos Así no se siente Ah, así no se siente Aquí no se siente No, no se siente Ahí no se siente ¿Las flores? Un MLK Un MLK Un MLK Y un MLK Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.